Sí, pues, claro, sí he visto muchos de los candidatos que sufren por sentencia y en realidad los que tienen sentencia no deben ni siquiera postular, pero a veces las admisiones de personales ganan. En realidad el panorama político está un poco desteguido, no hay entusiasmo ni en los candidatos ni en la población. Yo no sé cómo leer la coyuntura política, yo no sé si el congreso que va a salir va a ser mejor o peor que el anterior. Pero eso teníamos que decir al presidente de la república, ¿no cree usted? Sí, sí, pero claro. ¿Sí, pero qué? La intención de uno puede ser, pero la mayoría de la población que elige está en una situación. Pero él sabía lo que se venía a poner. Yo estoy leyendo la lectura del estado actual de la población, por eso digo, no hay entusiasmo. Y no hay candidatos tampoco, no hay candidatos de estatalismo para elegir. ¿No era demasiado apresurado llevar a cabo en enero? Es que no hay otra. ¿De cuál es la constitución? Cuando se cierra el congreso tienen que sustituir por otros y entonces la norma establece eso y eso es lo que tiene que darse. Entonces no nos quejemos, pues. Bueno, espero que no sea peor que el anterior congreso, nada más. Todos esperan eso, ¿no? Todos esperan eso. Esperemos que no sea peor. ¿Cuál es el papel que usted va a hacer para que eso no sea así? ¿Cuál debe ser la obligación de nosotros como sociedad que por lo menos podemos leer, entender un poco las cosas? Mira, yo siempre le pronuncio. O sea, de repente en la declaración, en las redes, escribo también. Pero lo que uno puede decir y explicar muy poca significación tiene, lo que importa, lo que importa es la mayoría, ¿no? La mayoría de la población, cómo está nuestra población, cómo se está sintiendo, ¿no? ¿Cómo está la población? No existe entusiasmo. La población está, doctor, sin empleo, no hay trabajo, ¿no? Claro, claro. O sea, todos esos son problemas de carácter social y económico, pero en lo político estamos peor. Pero tiene mucha relación, pues, la necesidad. La necesidad demanda y eso es que la gente se preste, ¿no? A veces la política tiene que ver con la educación, con la cultura, con la información. Desgraciadamente tampoco no podemos exhibir eso, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, si en lo económico y social estamos mal, estamos peor en lo político. Muy bien, pero usted se me ha ido por otra lado. Le preguntaba, ¿qué opina usted sobre estos 18 candidatos con sentencia? ¿Qué deben hacer? Pues, hay que tacharlo, ¿no? Hay que tacharlo. El colectivo que tache. Y que no pasen, pues, ni siquiera la inscripción como candidatos. Hay algunos partidos nuevos, como por ejemplo el partido Morado, el propio Exión Popular. Hay otras agrupaciones que por lo menos tenían cierta esperanza de poder ser la alternativa.